Bienvenidos a Foro 4 TV, la televisión del futuro presentada hoy para ti. Espero la disfrutes. Tener una buena comunicación es una llave que nos abre puertas tanto en la vida personal como en la laboral. Nos ayuda a vender más, a causar una buena impresión, a llevarnos mejor con nuestros jefes, compañeros de trabajo, clientes, proveedores, a tener también una mejor convivencia en la familia. Aquí daremos algunas recomendaciones para mejorar tu comunicación, tener una buena imagen y aumentar tu liderazgo. Una de ellas es llamar a las personas por su nombre. Esto funciona como una caricia emocional. ¿Quiere comunicar mejor y aumentar su liderazgo y poder de influencia? Piense antes de hablar. Escoja también el momento y el lugar apropiados. No olvide expresar siempre agradecimiento y aprecio. Y sobre todo, hable más de las cosas buenas de los demás y menos de las negativas. Recuerde que todo en la vida funciona bajo la ley de la cosecha. Se cosecha lo que se siembra. Si quiere que hablen bien de usted, empiece por hablar bien de los demás. Soy Gisela Arriaga para Foro 4 TV. El día de hoy tenemos a una de las personas que tal vez nos va a enriquecer más con su visión. Me refiero a la señora Norma Romero, coordinadora de las patronas, que ha decidido hacer algo para apoyar a estos migrantes. Y todos los días, en más de 20 años, les hace comida que les comparte en el paso del tren por su comunidad. Y de repente me acerco a una persona y le dije, no, ¿quieres comida? Y me dice, ¿qué la venden? Le dije, no, te la regalamos. ¿Y por qué la regalas? Digo, bueno, porque eres mi hermano, porque sé que tienes hambre y porque sé que vienes pasando muchas periferias. Y me dice, ajá, ¿tú eres católica? Le dije, pues sí, soy católica. Le digo, ¿y tú? Dice, no, pues yo también. Le digo, ah, le doy un lonche, viene otro compañero, agarra otro lonche, y él va hacia la mochila y saca un Cristo, un Cristo que venía cargando, una imagen pequeña. Y me dice, me dice, ten, te la dejo. Le dije, no, llévatela tú, porque esta imagen, este Cristo te va a acompañar en tu camino, te va a proteger. Y me dijo, no, te la dejo, porque yo sé que tú vas a pedir por mí y por todos los que vienen allá atrás. Porque va, además, a universidades, ¿no?, a platicar de esta experiencia. Pues, mire, yo creo que es algo muy hermoso, ¿no? Uno va y siembra la semillita y da fruto, porque se siente, ¿no? Yo siempre he dicho que no importa tanto la cantidad, sino la calidad. Con cinco o diez que se concienticen, pues ya la semilla ya se sembró y empieza a dar fruto. Porque eso es lo que nos ha pasado. Hemos ido a las universidades y hemos tenido una respuesta muy favorable. Los jóvenes se han, pues, les entra esa inquietud y empiezan a decir, bueno, yo quiero ir, yo quiero ver qué cosas hacen. Ah, pues, órale, pues, bienvenido, vente. Ven a vivir la experiencia. Y cuando llegan, pues, simplemente, no solamente van una vez, se vuelven a regresar. Porque dicen, es que yo me siento con una paz, me siento feliz de ayudar a estas personas. Además, ustedes apoyan a madres de migrantes que los tienen perdidos, que tienen años buscando a sus hijos, a que vayan a buscarlos a México, a toda la ruta del migrante. Y les ha tocado que reencuentran a esos hijos perdidos después de cinco o diez años, ¿no?, de búsqueda. Sí, nosotros hemos recibido en nuestra casa la décima caravana, diez veces ya han pasado por nuestro lugar. Son madres de Centroamérica que vienen buscando a sus hijos desaparecidos. Es Nicaragua, es Guatemala, El Salvador y Honduras. Hay un movimiento que se llama Movimiento Mesoamericano y que se dedica a sacar a las madres, porque ellas, pues, con el alma quisieran venir, pero si no tienen una visa, si no tienen el pasaporte, pues, no pasan y tampoco tienen la economía, ¿no? Entonces, esta mujer se ha dedicado a que cada año, en el mes de noviembre, les apoya para que puedan tener una visa, para que puedan pasar, y también les busca el autobús para que puedan caminar, ahora sí, en busca de sus hijos desaparecidos. Ellas nos piden el apoyo. Bueno, ¿nos pueden apoyar dándonos la cena, el hospedaje, el desayuno? Claro, claro que sí. Entonces, porque sabemos que son madres que vienen buscando y que tienen esa fe, tienen esa confianza de que van a encontrar a sus hijos. Tenemos el caso de Emeteria. Emeteria fue una mujer que, pues, que empezó en la primera caravana y que ella decía que lo único que le pedía a Dios era que le permitiera encontrar a su hija después de 20 años. Empezó en la primera caravana buscando, en la segunda no la encontró, en el tercer año ella encontró a su hija, y bueno, fue un encuentro donde, pues, no solamente fue ella con su hija, sino también nosotros, ¿por qué? Porque pudimos darle, pues, esa confianza, ¿no?, de decir, esta mujer mantuvo esa fe hasta el último día. Ella, este, se encuentró con su hija el tercer año y el cuarto año ella falleció. Y lo que le había pedido a Dios, dame la oportunidad de conocer y saber que mi hija está bien, ¿no? Entonces, Dios le concedió ese deseo. Ella murió en la cuarta caravana, pero hoy en día, pues, ella anda ahí en las caravanas porque ahí viene su rostro, ahí viene su imagen, acompañando a las demás compañeras y para nosotros decir, pues, Emeteria la conocimos y es una mujer maravillosa. Muchas gracias por atendernos. Yo les quiero dar las gracias y pedirle que pronto nos veamos en otro espacio más de las personas. ¿Te gustó lo que viste? Por favor, síguenos y disfruta nuestros contenidos en las direcciones digitales que están a tus órdenes. Niveles de comunicación. Ese es nuestro tema el día de hoy. En este maravilloso lugar donde todo nos comunica, donde todo nos habla de la presencia de un ser superior, que es el que nos acompaña siempre. Me pregunto, si él se comunica con nosotros de esta manera tan maravillosa, ¿cómo me comunico yo con los demás? Normalmente, mis niveles de comunicación, como ustedes están viendo en la fotografía, estoy siempre informando, bla, 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 y es hablar, hablar, hablar de cosas que en realidad no tienen importancia. Sin embargo, difícilmente me comunico a nivel necesidades, necesito, quiero, y mucho menos a nivel sentimientos. Y cuando me comunico a nivel sentimientos, hemos entrado en el vicio de comunicarnos a través de estos aparatitos, a través del WhatsApp, a través de los messengers, o sea, de los mensajitos, a través del Internet, y se nos olvidó el contacto físico, el podernos mirar a los ojos, el podernos tocar las manos y podernos comunicar de manera mejor y más eficiente, pero sobre todo más humana. Estamos deshumanizando los medios de comunicación. Hemos dejado de comunicarnos con la gente importante que nos rodea, y yo te invito a que dejes estos aparatitos aparatitos, y hables con las personas a las que amas. Cada día acercas más lejos, más gente que está lejos, la estás acercando a través de esto, y a la gente que está cerca de ti, a la gente que te ama, la estás alejando, la estás perdiendo. Tus hijos, tu mujer, tu familia. Gracias. Soy Lucami. Foro 4 TV, contenidos inteligentes para ti. Te esperamos en nuestras direcciones digitales. Y un favor, influye.